Es a mi gente hermosa de aquí del canal Lanzón Fitness, ¿cómo se encuentran el día de hoy? ¿Cómo les ha ido en el día de hoy, en el transcurso de su semana? Pues yo les cuento que a mí me ha ido bien, no me puedo quejar. Y bien, ¿de qué quiero hablar en este video con ustedes? Pienso, pienso que va a ser un video corto, no sé. Simplemente quiero darle unos dos pequeños errores que la gente comete cuando quiere perder peso y eso que vamos a iniciar con la época decembrina y demás, y la engordadera. Y después viene enero, los propósitos de año nuevo, voy a perder unos cuantos kilitos y demás. Y toda la gente viene emocionada, entusiasmada por perder peso. Entonces quiero compartirles estos dos pequeños errores que la gente comete cuando quiere perder peso. Pero antes de esto, déjenme recordarles mi nombre. Mi nombre, algunos ya me han de conocer, mi nombre es Isaac, Isaac Gaines, desde tu canal Lanzón Fitness. Aprovecho para decirte que si no te has suscrito al canal, puedes hacerlo. También debes activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los siguientes videos, ya que estaré compartiendo más tips, más errores que la gente comete cuando quiere perder peso. Pero bueno, también quiero recordarles lo que siempre les recuerdo, y es que si no sacan tiempo para el ejercicio, pues ya lo sacarán para la enfermedad. Y bien, si ya se suscribieron al canal y activaron la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los siguientes videos, pues vamos a comenzar con el tema de hoy. ¡Gracias! 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 Y bien, ya entrando de lleno a lo que quiero compartir con ustedes, dos errores que la gente comete, incluso yo llegué a cometer hace algunos ayeres, hace algunos añitos, cuando estaba gordito, que si no me creen que yo era gordito, por aquí les debe estar apareciendo una foto de cómo era el Isaac gordo de hace unos cuantos años. Pero bueno, no estoy aquí para decir que es malo estar gordo ni demás, simplemente estoy aquí para compartir con ustedes dos pequeños errores que la gente comete, si es que tu propósito es perder peso el próximo año, tu propósito de año nuevo como cada año, querer perder esos kilitos que has perdido de más. Así es que les voy a compartir estos dos errores. Y bien, para iniciar, el primer error que la gente comete es nada más decir que van a ponerse a dieta sin siquiera consultar con un dietista, con un nutriólogo, con un profesional del área de la salud que se encargue de disminuir tu porcentaje de grasa, porque esa es otra. La mayoría de la gente quiere perder peso sin importar si se lleva grasa, si se lleva músculo o si se lleva agua. La mayoría de las veces se llevan masa muscular y no se alcanzan a ver así, rayados, como me veo yo, si no se ven flácidos. Ese es otro punto que no voy a hablar de eso en este video. Si te gustaría que hablara más sobre la diferencia de perder peso a perder grasa, déjamelo en la sección de comentarios. Y si no, también por aquí te debe de estar apareciendo un video de hace tiempo. Ya expliqué más o menos la diferencia de perder peso a perder grasa. Pero bueno, como les decía, el primer error, el básico, el de siempre, el típico, por así decirlo, es que la gente dice ya, quiero perder peso el próximo año, voy a comenzar a dejar la tortilla, el pan y el refresco. Y eso es todo lo que la gente hace. Y no, el primer error que la gente comete es no ponerse en manos de una persona que en verdad sepa lo que está haciendo, como muchas veces he mencionado, y le hacen más caso a la gente que te vende las gorditas en la esquina, al de la tortillería, que te dice que para perder peso lo único que tienes que hacer es dejar de comer tortilla y tomar refresco. Y ya con eso, pum, abdomen de lavadero en dos meses. Pues no, déjenme decirles que ese es un error que toda la gente comete cuando quiere perder peso, que es nada más voy a dejar de comer pan, voy a dejar de comer tortilla y voy a dejar de tomar refresco. Ah, y aparte voy a dejar de cenar porque si ceno, engordo. También ya tengo un video hablando sobre la importancia del no cenar. Si no cenar me va a hacer perder peso, que si no lo has visto, por aquí también te debe de estar apareciendo la tarjetita. Ahora que si quieres que hable de nuevo sobre la importancia del no cenar, si me va a ayudar a perder peso o no, déjamelo en la sección de comentarios. O si ya viste el video que te apareció aquí, si ya lo viste, también hazme un comentario en ese video de que ya lo viste. O si algo me faltó por explicar, también me gustaría que me lo dijeran. Pero bueno, el primer error que la gente que quiere perder peso comete es ponerse en manos de un profesional y hacerle más caso a el que te vende las tortillas en la tortillería. Ese es el primer error. Ahora, algo importante que yo les digo es que si vas a ir con alguien que te va a asesorar en perder peso y lo ves gordo, yo que tú no le haría mucho caso porque va a ser como el típico que te está vendiendo un tónico para que te crezca el cabello, tengas una melena bien larguísima y el que te lo está vendiendo está calvo. Entonces, fíjate con quién vas cuando vas a ponerte en manos de un profesional para perder peso. Como les decía, el ejemplo que les di, si te está vendiendo un tónico para que te crezca el cabello y el que te lo está vendiendo está calvo, eso quiere decir que no te va a servir para nada. Pero bueno, el primer error, ya lo comenté, es no ponerte en manos de un profesional y simplemente dejar de cenar y decir ya nada más no voy a comer pan, no voy a comer arroz, si no tomaré refresco y ya con eso, pum, abdomen de lavadero en un mes. No, lamento decirles que no. Otro error, el error número dos que la gente comete cuando quiere perder peso es que va, se apunta bien entusiasmado al gimnasio, voy, llego al gimnasio, me apunto y en lugar de irme a hacer ejercicio de fuerza, ejercicio de pesas, voy corriendo al ejercicio cardiovascular. Me la vivo haciendo ejercicio en la caminadora, en la bicicleta, en la escaladora, en la elíptica, en cualquier máquina para hacer cardiovascular. Ahí están dos, tres horas. No sé si llegue a ver gente que hace dos, tres horas, estoy exagerando un poco. La mayoría de las veces hacen una hora y se olvidan del ejercicio de pesas. A veces, inclusive, hacen el ejercicio cardiovascular a todo lo que dan. Ahí están pedaleando rapidísimo, están corriendo a todo lo que dan. Y lamento decirles que hacer este tipo de ejercicio cardiovascular tampoco les va a garantizar que pierdan esos kilitos de más. Como les decía, muchas veces se apuntan a un gimnasio y simplemente van a las caminadoras, a los ejercicios de cardiovascular, a las clases de cardiovascular. Y lamento decirles que no. Principalmente a las personas muy gorditas, muy gorditas, siempre llegas al gimnasio y el instructor te dice vete a hacer una hora de ejercicio cardiovascular. No. Ahora ya es bien sabido que es muy importante realizar ejercicio de fuerza, incrementar tu masa muscular. Esto es debido a que si tenemos mayor masa muscular, vamos a quemar muchísimas más calorías que si estamos olvidándonos de entrenar nuestros músculos. Entonces, el segundo error que la gente comete es apuntarse a un gimnasio y simplemente ir a las clases de cardio y aprovechemos que estamos en un gimnasio y tenemos ejercicio de pesas. No necesitas estar en un súper gimnasio, súper equipado y con todas las máquinas del mundo para lograr ganar masa muscular. Como ya les he mencionado, crear masa muscular va a ser que pierdan más grasa. Obviamente, si hacen pesas y después de hacer pesas, se van a hacer unos 10, 15, 20 minutos de un ejercicio cardiovascular. Van a tener muchísimos beneficios, más beneficios que si simplemente llego al gimnasio y voy y me hago una hora de ejercicio cardiovascular. Se los digo por experiencia. Esto es debido a que yo ya llevo casi un año o más de un año o dos años, me parece, creo que ya son dos años, que ya no hago más que alrededor de 5 a 10 minutos de ejercicio cardiovascular. Si les soy honesto, al inicio yo hacía una hora diaria yo doy clases de cardio en escaladora y sí hacía una hora diaria. Pero ya, después de hace como un año, año y medio, pongámosle dos años cerrados. Tiene que ya no hago más que unos 10 minutos de ejercicio cardiovascular. Esto es simplemente para mantener la salud de mi corazón, que esté bien. También sí que te va a ayudar a quemar un poquito de grasa. Pero les hablo por experiencia. Si quieren en verdad perder peso, no se centren nada más en realizar ejercicios de cardiovasculares. También hay que enfocarnos un poco en hacer ejercicio de pesas, que van a tener mejores beneficios. Se los digo, se los repito y se los recalco por experiencia. Vamos a tener más beneficios haciendo ejercicio de pesas que simplemente pegándole al cardiovascular todos los días. Ese es el segundo error que la gente comete. Apuntarse a un gimnasio y no aprovechar para incrementar su masa muscular. Simplemente hacer ejercicio cardiovascular. Pero bueno, creo que ya va a ser largo este video. Y según yo iba a ser cortito, pero creo que no. Ya recapitulemos, el primer error que la gente comete, número uno, es que dice, ya voy a ponerme a dieta, simplemente no voy a cenar, no voy a comer pan, tortilla y refresco. Y con eso, pum, lavadero en un mes. No, ese es un error. Si vas a querer perder peso y perder peso en serio, ponte en contacto con alguien que en verdad sepa, ahora si quieren yo los puedo ayudar. No les voy a cobrar, porque muchas veces están ahí, ¿cuánto va a cobrar? Y nomás está haciendo publicidad. No, no les voy a cobrar. Nada más les recomendaría que se suscriban al canal. Si quieren que los ayude, mándenme un mensajito por aquí, por los comentarios del canal. Compartan el video. Hagan que más gente conozca mi canal, se suscriba. Y yo con gusto les estaré asesorando para que puedan tener un físico que siempre han soñado. ¿Qué más les estaba comentando? Pónganse en manos de un experto, como les decía. A todos aquellos que vean este video, yo los puedo ayudar. Y como ya les dije, simplemente les pido un comentario en este video. Que se suscriban si no se han suscrito, que recomienden mi canal y que hagan que más gente me conozca y se suscriba también a mis redes sociales. Se los dejaré en la descripción. Un link para que también por ahí me sigan en Instagram y en Facebook. El error número uno, ya se los dije. Pasemos al error número dos. Pasemos saltarme los ejercicios que me van a hacer incrementar mi masa muscular y simplemente centrarme en el ejercicio cardiovascular. Por experiencia, se los vuelvo a repetir, hay que alternar o muchísimo mejor sería hacer ejercicio de pesas y después de hacer ejercicio de pesas, pegarle al ejercicio cardiovascular unos 10, 15, 20 minutos nada más. Y con eso van a ver que obtendrán mejores resultados que si voy toda una hora a hacer ejercicio cardiovascular. Pero bueno, ya no quiero liarme más con este video. Espero que la información les haya gustado, les haya servido. Ah, recapitulemos. Estos fueron dos tips que no he dado muchas veces porque si ya siguen mi canal se han dado cuenta que soy partidario de vencer la resistencia a la insulina porque ese es uno de los errores más comunes que la gente que ya lleva dieta hace ejercicio y no pierde peso. Ese es el error más común de aquellas personas que ya están bajo un régimen y hacen ejercicio constante y ya llevan un año haciendo ejercicio y no pierden peso. Que por cierto, si quieren saber un poquito más por qué no pierden peso esas personas que hacen mucho ejercicio y según llevan una dieta, el video que les aparecerá por aquí les puede servir. Y ahora sí ya, me despido. Ya no quiero liarme más porque no quería hacer yo este video muy largo y creo que sí va a ser algo largo. Pero bueno, ya. Me despido. Sin antes recordarles mi nombre Isaac Gaines de este subcanal Lanzón Fitness. Les repito, si no se han suscrito al canal pueden hacerlo. Es completamente gratis. Están a un clic de hacerlo y no se perderán ninguno de los siguientes videos. Si tienen alguna duda, queja, comentario o sugerencia en la sección de comentarios me escriben y me dejan un comentario y yo les estaré respondiendo. Pero bueno, también si son personas que consumen OVNI Life ya saben que estoy haciendo videos relacionados a los productos de OVNI Life y no sé cuál va a ser el próximo video de OVNI Life. Así es que si quieres ver el próximo video del producto de OVNI Life suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Pero bueno, ahora sí ya me despido porque me estoy despidiendo desde hace rato y nada más no me voy. Te recuerdo, si no has visto los videos y quieres ver los videos de todos los productos de OVNI Life los videos que te aparecerán por aquí te pueden servir y si eres una de las personas que hace ejercicio y lleva una dieta y no pierde peso los videos que te aparecerán por acá te pueden ayudar. Ahora sí nos estamos viendo y recuerda si no sacas tiempo para el ejercicio ya lo sacarás para la enfermedad. Ahora sí nos vemos y peace out.